Nogales, que debe su nombre a la gran cantidad de árboles de nogal, ha sido considerada como una tierra de grandes oportunidades desde su fundación por las primeras familias que se establecieron en esta localidad, gracias a las vías ferroviarias que se construyeron en el hasta ese entonces Rancho Los Nogales. Para el año de 1880 se construyó la primera aduana, que dio pie a lo que en 1884 sería considerada como una villa, la Villa de Nogales. A partir de entonces, hombres y mujeres de trabajo, acompañados por sus familias, llegaron a esta tierra impulsados por grandes sueños y la esperanza de una vida próspera. Llegaron de Guadalajara, Zacatecas, Chihuahua, Durango, otras regiones de Sonora y del extranjero como Grecia, Medio Oriente, Inglaterra, China, entre otras partes. Y así, inicia el crecimiento de Nogales, alimentándose de migrantes venidos de otras partes del país y del extranjero. El crecimiento del comercio internacional por esta región llevó a la creación de Garitas y a la inauguración del ferrocarril a inicios de 1880, a un lado de la Mojonera de Piedras, que marcaba en ese entonces la frontera establecida por el Tratado de la Mesilla. Mojonera, que había sido eregida en mayo de 1855 y que dividió en dos naciones el terreno del rancho Los Nogales, que databa de 1841 y el cual abarcaba desde lo que actualmente conocemos como el puente del ferrocarril del puerto de Encinas, ubicado al sur de Nogales, hasta un punto en el norte por el camino que conduce al presidio de Tubac, en una meseta alta que baja las montañas Pajarito. Es decir, lo que actualmente conocemos en Nogales, Arizona como la confluencia de las avenidas Grand y Mariposa, muy próximo al edificio del Condado de Santa Cruz, en un territorio que aún pertenecía a México. Tras la separación territorial entre México y Estados Unidos en 1855, continuó el desarrollo del comercio y en diciembre de 1882 se estableció la estación ferroviaria en un edificio de madera de dos niveles, situado exactamente sobre la frontera y próximo a este, otra edificación de madera más pequeña que constituyó la primera aduana de Nogales Sonora. En 1883, este terreno donde se estableció lo que hoy conocemos como la heroica ciudad de Nogales, era aún un rancho propiedad de Ana Salazar. Para entonces, viuda del denunciante original José Elías, además de sus hijos y descendientes y otros copropietarios como José Camus y José Pearson, quienes adquirieron partes indivisas del rancho Los Nogales, mientras que en el lado estadounidense fue adquirido por Frank Ellie y George Howard. Las familias que llegaron paulatinamente a esta región edificaron sus viviendas en pequeños jacales de madera y al paso de los meses solicitaron al Estado un pedazo de tierra. En respuesta, el Congreso del Estado aprobó el 9 de julio de 1884 el Decreto Nº 29, mismo que fue firmado por el entonces gobernador Luis Cemeteryo Torres el 10 de julio y publicado en el Diario Oficial el 11 de julio. El decreto contenía dos artículos, el primero de los cuales le dio existencia legal a la entidad nogalense al elegirla como municipalidad, mientras que el segundo daba respuesta a la petición de las familias que llegaron a esta localidad en busca de una mejor vida, y se facultó al estado para que acordara con los propietarios del rancho Los Nogales, la adquisición de solares y todas las ventajas necesarias para facilitar el progreso de la expresada municipalidad. Los ingenieros Ignacio Bonillas y Charles Hebert fueron contratados para diseñar los planos de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, que ya estaban divididas por la frontera internacional. En 1884 se estableció la primera agencia aduanal de Próspero Sandoval, y un año después, Manuel Mascareñas adquirió la Hacienda Santa Bárbara en los márgenes del río Santa Cruz, al este de la naciente población, mientras que don José Pierson adquirió la de El Cibuta y Guillermo Barnett, la Arizona. Para los inicios de 1887, Nogales, Sonora contaba con una población de 886 habitantes y 1.484 dentro del municipio, y apenas unos 400 radicaban en Nogales, Arizona. Diez años después, la población en el lado mexicano, en la localidad de Nogales, Sonora, era de 1.296 habitantes y 1.810 radicaban en el municipio. Actualmente, Nogales cuenta, según registros oficiales de Inegi, con una población de 220.000 habitantes, aunque se calcula que podría rebasar ya los 380.000. Hasta la década de los 60s, la principal actividad económica de esta ciudad fue el comercio y el turismo, pero a partir de ahí, la llegada de la industria maquiladora detonó el desarrollo económico de esta heroica ciudad. Desde sus inicios, Nogales, Sonora abrió sus brazos y se convirtió en una tierra de oportunidades para las familias que llegaron equipadas, con grandes sueños y un espíritu indomable que forjó el inicio de lo que ahora representa la frontera más importante de Sonora. A continuación, contamos con los testimonios de algunas familias pioneras que con esfuerzo y tenacidad forjaron el desarrollo económico y social de nuestra frontera. En aquel entonces no había gas plutano, había mucha leña y leñeros que nos cortaban la leña. Y entonces, viendo la necesidad de petróleo, mi papá se fue a Estados Unidos y compró muchas estufas de petróleo. Al John Hughes, que se llamaba The Cave. Esto sucedió oficialmente hasta donde tenemos otra información en 1927, que es cuando la caverna entra a la familia de los Kiriatis, con mi tío Cristo y mi tío Nicolás, en 1927. Por allá en 1930, mi papá ya tenía 16 años de edad en Grecia y mi tío Nicolás, hermano de mi papá, era 15 años mayor, o sea, él es hermano mayor, era 15 años mayor que mi papá. Pues entonces se trajeron a mi papá cuando tenía 16 años a los hogares y entró por Veracruz. De ahí incursionó en los diarios medios de comunicación junto con un tío mío, el señor Gastón Mascarellas, tenían dos radios aquí en Nogales, la HF y la CG, estoy hablando de los cuarenta y tantos y los cincuentas. La televisión por cable nació en Latinoamérica aquí en Nogales, el primero de abril de 1954. Nosotros le preguntaban un tanto a mi hermano Mario y yo, de dónde fue la idea y dice que básicamente una vez andaba en Nogales, Arizona y vio a la gente viendo una televisión y se acercó y le dijo, ¿qué es eso? Porque la verdad en 1954 había pocas televisiones, muy pocas y blanco y negro. Entonces dice, no, es que recibimos por el aire la señal y lo bajamos en un cable y conectamos a las casas. Bueno, dijo, ¿y por qué no lo puedo hacer en Nogales o no? Cuando yo llegué a Nogales, y yo lo que me acuerdo mucho, todos se conocían. Ahí lo que eran, lo que eran los bregos, y usted veía matrimonios mayores caminando a esas horas como un paseo, porque realmente Nogales era muy chico. Esta casa donde estamos nosotros ahorita, era la orilla de Nogales. Aquí yo me acuerdo cuando llega la primera maquiladora que llegó aquí, fue una Motorola. Por eso cuando empezaron a trabajar todas las noches en la Motorola, ese apodo le pusieron a todas las noches, son Motorola. En 1956 me vine para acá porque había una empresa aquí de Coca-Cola que también era de mis hermanos, con los García, de aquí en Nogales, Sonora. Que Octavio García, uno de ellos, fue el presidente municipal de aquí en Nogales. Pero otro negocio, las cinco estaciones de radio. La primera que tuve fue la XEXW, que estaba aquí en Abregón, en la parte de arriba. Yo le compré a Gastón Camascareña, le compré la HF, que ahora es la de México, la de UFórmula. En todas partes hay oportunidades, en malos tiempos y en buenos tiempos. Por este motivo, los nogalenses celebramos el 132 aniversario de nuestra ciudad. Una ciudad que ha abierto las puertas a muchas familias para salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!